Exitosa fue la celebración del Día del Niño en Calle Larga, realizada en el Estadio Municipal. El evento multitudinario acogió a todas las familias de la comuna, quienes se divirtieron con diversas actividades que el municipio les preparó. Desde camas altareinas y juegos inflables, hasta están destinados a la exhibición de la robótica y de la astronomía, además de las clásicas pintacaritas y entretenidas obras teatrales que provocaron risas y un agradable momento para grandes y pequeños al aire libre. Es por ello que Marcos Villalobos, asesor municipal, valoró la gestión realizada por la Municipalidad de Calle Larga, señalando que año tras año mejoran este evento para que la comunidad pueda pasar un grato momento junto a los más pequeños. Esta es una de las actividades más queridas por el alcalde Venegas. Él les ha querido que desarrolláramos un día donde efectivamente, como tú muy bien dices, damos una muestra de las cosas entretenidas que hacemos para los niños. Como tú mencionabas, hoy día tenemos una muestra de scout, donde los niños pueden conocer cuáles son este tipo de actividades, también están los bomberos, los niños están, esa bocina que se escucha son los niños que están paseando dentro del carro bomba junto con sus familias. También tenemos los tradicionales juegos inflables, show infantil y bueno, una muestra también de salud y educación del trabajo que hace la Municipalidad hacia la infancia. Esta actividad que comenzó a eso de las 15 horas hizo que los verdaderos y únicos protagonistas de esta fiesta, los niños, se sintieran contentos y agradecidos ante este evento. Nada, pero es bueno para los niños para que salgan, para que hagan actividades por su día. ¿Y le gusta estar entretenido? Sí, nos hemos subido como a casi todos los juegos con mi primo. ¿Cómo le ha pasado el primo? Bien. ¿Qué tiene de bueno esta actividad? Divertirse y pasarlo bien. ¿Tú qué opinas? Están entretenidos todos los juegos. ¿Han jugado en todas, han ido a las ferias, hay una feria de robótica? No, a eso no. Bien, que mañana sea un lindo día y que la pasemos bien. Bien. ¿Por qué están entretenidos? Sí, están entretenidos porque te dejan a subirte a todos los juegos. Bien, igual me he encontrado con hartos amigos, igual estoy un poco cansada y transpirada porque hemos jugado todo el rato y estoy feliz, no estoy aburrida. En este sentido, los padres también tuvieron algo que decir y le dieron el visto bueno a la celebración, ya que no solo se enfoca en la entretención, sino que también en la educación y prevención para que los niños aprendan de forma didáctica. No, es excelente porque es algo bonito que uno puede sacar a todos los niños y es impresionante verlo a todos jugar. Hay harta cosa interesante, hay una feria de robótica, hay una feria de astronomía. Estaba viendo yo el detalle, está bonito y los niños se interesan por todo eso. Muy lindo, precioso, tanto niño que hay aquí y eso lo hace el alcalde, precioso, muy lindo. Muy buena iniciativa de parte del alcalde, lo encuentro estupendo ya que en otras partes no lo hacen y los niños se ven que lo están disfrutando, todo bonito. La intención de la jornada fue destacar el derecho a la diversión que tienen los pequeños y resaltando que ellos son los verdaderos reyes y reinas de esta celebración. Gracias. Gracias.